Síntesis del Kalevala Publicó estas tradiciones en forma de poema nacional, tras haberlas recogido de labios de la gente del pueblo y de sus magos, sanadores y maestros. Sin embargo, a pesar de su reciente aparición, que implicaba considerable número de influencias y ideológicas distorsiones cristianas de los mitos originarios, el texto fue masivamente aceptado como la auténtica historia sagrada del pueblo finés y como expresión de sus ancestrales tradiciones. Se aprecia a lo largo de todo el poema un rasgo sin duda sorprendente. La preponderancia de la figura mítica del héroe sobre las imágenes mucho más desdibujadas y menos convincentes de los dioses, que apenas son citados y pocas veces intervienen en la aventura de los humanos, que en cierto modo, sacralizan su propia humanidad a través de sus actos decididamente sobrenaturales. La auténtica sacralidad esencialmente visceral se origina en la tierra a través de la primera heroína sagrada, la gran madre Luonotar, que gestó durante siete siglos a Bainamoinen tras haber sido fecundada por el mar.